Protestas en Rumanía antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Miles de personas protestaron el sábado contra el gobierno afirmando que los ciudadanos en el extranjero estaban teniendo problemas para votar en la segunda ronda. Romanos en París, Londres, Viena y otras ciudades aseguran no haber podido votar en la primera.